Fernando Deguar, ganador junto a su secteto de dos premios Grammy Latino y cuántas alegrías nos ha dado a la cultura no sólo de esta ciudad sino de nuestro país. ¿Cómo se va a insertar el secteto santiaguero? Ya escuchábamos algunos adelantos y alguien me preguntaba, Fernando, sobre el Salón del Son como espacio ya, como casa de culto para este género musical. Bienvenido maestro y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Realmente, bueno, la noticia de cómo recibimos la celebración del Día del Son Cubano nos llegó, no fue sorpresiva porque todos hemos estado de alguna manera esperándola y vinculados con el trabajo previo a lograr a lograr este objetivo que merecíamos los santiagueros, los cubanos y todos los soneros del mundo. Merecíamos este reconocimiento hace mucho tiempo y este reconocimiento y la celebración del Día del Son Cubano no es solamente de los músicos porque el son es un género musical bailable. Y yo creo que por encima de todo tenemos que pensar siempre en esa mayoría que son los bailadores, que es el público que escucha y que siente la música. Los soneros sabemos que en cada composición, en cada creación y en cada grabación nuestro objetivo fundamental es llegar a los bailadores, a los bailadores de todas las generaciones. No podemos pensar en que el son es un género para personas adultas ni que es un género para personas mayores ni para viejitos. El son es de todos y para que el son viva, para que el son sobreviva y las nuevas generaciones lo puedan conocer, tenemos que enseñarles son a los niños desde el primer momento. Desafortunadamente, y bueno, no es desafortunado, sino que es su propia característica y su propia complejidad. El son es un género que no se baila muy espontáneamente, es decir, hay muchas cosas que hay que aprenderlas, porque nosotros nos damos cuenta los cubanos que cuando alguien llega de afuera y dice, bueno, es que lo llevan en la sangre. Lo llevamos en la sangre porque lo vivimos día a día y eso tenemos que inculcárselo también y enseñárselo a nuestros niños porque no solamente va a ser el 8 de mayo el Día del Son Cubano, sino lo vamos a celebrar y lo vamos a disfrutar todos los días. Y por otra parte, refiriéndome a lo segundo que me comentabas del Salón del Son, el salón es un espacio que gracias a la Dirección Provincial de Cultura, gracias a las autoridades de Santiago, del partido y el gobierno a dirección de la EGREM, tanto nacional como de su UEB acá en Santiago de Cuba, ha abierto sus puertas ya hace varios meses, pero por la misma situación que atravesamos con la pandemia de la COVID-19, no ha tenido actividades masivas. Sí, en esa primera etapa en que estuvo abierto el salón, tuvo muy buena demanda, fue mucho público, muchas personas que intentaron ir no pudieron entrar y creo que el Salón del Son, cuando volvamos a la normalidad o la nueva normalidad, será uno de los escenarios principales para el que visite Santiago, para el público santiaguero y un espacio indispensable para la defensa y por supuesto el baile y para todo lo que tenga que ver con la defensa del son cubano. Creo que esto es un espacio que es la sede del septeto santiaguero, pero es la sede de todos los que amamos el son, no solamente los músicos, sino el público general. Y por lo tanto, ese día, esos días, porque como decía anteriormente los compañeros, ya se ha convertido en una jornada, aunque el centro sea el día 8 de mayo, el Salón del Son ya se habló de la programación, va a tener una programación de alguna manera, como ustedes saben, virtual, para que el público y los seguidores puedan de alguna manera apreciar el talento y las potencialidades que tienen los soneros de Santiago de Cuba que van a estar allí presentándose. Gracias por ver el video.